Por eso chicos les damos una muy cordial bienvenida, les agradecemos que estén aquí y yo les voy a pedir un instante que se den vuelta, porque hay agradecimientos que vale la pena realizar y es lindo hacerlos en el momento oportuno. Yo les voy a pedir que miren a los familiares, a los amigos, ¿para qué? Para que ninguno de los rostros que están aquí presentes sean olvidados por ustedes, porque saben bien que estamos aquí porque los amamos y porque los amamos el regalo de nuestra presencia es una realidad. ¿Vieron a todos? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? Bien, algunos faltan. Y mientras ellos siguen mirando les queremos comentar que desde Rafael Calzada faltan algunos hermanos, hoy el colectivo que tenemos no quiso arrancar, así que se solucionó. Y para la tranquilidad de ustedes, recién se cortó la luz el jueves a la noche y vino hoy hace diez minutos. Así que el Señor preparó este hermoso lugar para que estemos juntos con luz y todos ustedes. Bien. ¿A la izquierda en esta mañana también hay un regalo que vamos a dar? Y el regalo lo va a hacer un grupo de chicos que lo quiere mucho, les va a cantar una canción. Entonces vamos a pedirle al coro que se acerque, que pase. Ustedes sigan mirando porque ellos van a pararse aquí adelante y los van a poder ver. Por supuesto. Por el día de hoy. El coro. Ya pueden pisar la alfombra. Y la canción que el coro va a interpretar lleva por título Dios, tan solo Dios. Este es el testimonio que tanto Andy como Dani quieren dar en esta mañana. Gracias.